Vení, 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 te tengo un boladito, un corazóncito. Vení, 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 me salvo un torneo, ¿qué será, qué será, qué será? Vení, 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 ven ¡Gracias! 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 Bueno, la hierba se movía. Estamos presenciando lo que es la serenata de la reina entrante del grupo... Casa de la Juventud, Grupo Tigre que Vuela. Desde Conchagua, la Unión El Salvador, para todos los que siguen en Centroamérica, en el Norte, cualquiera que siguen en el canal de YouTube Isabel Gómez. Pues decirles que estamos, digamos, en el municipio de Conchagua, llevando lo que es las fiestas titulares para todos ustedes. Muchos, 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 muchos saludos a todos. Muchísimas bendiciones al pueblo de Conchagua. Por encontrarse celebrando sus fiestas titulares 2020. Al cielo de Misael Gómez, ustedes disfrutando de la fiesta Semivo. ¡Gracias! 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 ¡Buenos flores! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Bueno, así es como se ha llevado lo que es la serenata De la reina entante Del grupo tigre que vuela La Unión El Salvador Saludos ahí para todos los suscriptores Allá en Sudamérica, en Centroamérica En el Caribe En el Norte Saludos ahí para todos Gracias por estar ahí suscritos al canal de Youtube Israel Gómez Por favor mi gente, de verdad Este es un sacrificio grande De hacer estos videos Por favor déjenme su like Este es para que el canal pues pueda llegar a más personas Ayúdenme ahí por favor Gracias, déjenme el like por favor Gracias, déjenme el like Gracias, déjenme el like Gracias, déjenme el like